¿Listo? ¿Listo, muchachos? Nosotros presentaremos inicialmente de esa apuesta que hemos conocido en la casa de Nelton Hernández. Buenos días, sí, muy contentos. Me acuerdo, Nelton Hernández es, como vos lo decís, es de la casa. Llevamos con la escuela de las playas con los 15 años, es conocido mi papá a la vida. Él estuvo con nosotros en momentos muy difíciles, cuando nosotros recién tomamos el equipo, cuando nos llamábamos Departido Río Negro, y tuvo su trasegar por el equipo, nos llevó a tres finales consecutivas, y es un técnico que le apuesta mucho al jugador joven, al jugador paisa específicamente, y su recorrido específicamente con nosotros nos da plena garantía de saber que vamos a continuar en este proceso de formación, de promover jugadores, y de llegar al objetivo que es el ascenso. ¿Pero es una gran idea, pues, la idea es seguir apoyando, precisamente esa base de jugadores, pocas otras ocasiones, de cada 100 años? Sí, dependemos de ahora el examen que él está haciendo de la evaluación, y de qué otros jugadores van a salir, ya de todo ser sabido que Andrés Olengulo pasó al Bucaramanga, el central de nosotros, hay opción por ahí de otros, dos o tres jugadores, que lo estaremos definiendo en estos próximos días, y de acuerdo a eso, y a la evaluación que el profe haga, dirá qué jugadores continúen y cuáles no, y obviamente apuntándole a la cantera de nosotros, que es lo que nosotros siempre hemos potenciado, y lo que nos ha dado vida a nosotros como club. ¿Y entre esos jugadores, el caso de Brian Vera, no puede estar presente, ¿cómo avanza ese caso? Muy contentos con el tema, el tema de Brian Vera ya es una realidad, hemos abierto la ventana a Europa, a la Serie A, yo creo que como institución, como presidente, es el mayor loco que hemos tenido, no es fácil estar en una de las ligas más importantes del mundo, directamente a la Serie A, nos hemos encontrado con un club muy similar a Leones, viene de la tercera categoría, ascendió a la segunda, y ahora a la primera, con un proceso de un muy buen fútbol, porque el fútbol es muy físico, pero jugando es muy buen fútbol, y pusieron los ojos en Brian, y yo creo que es una apuesta buena, es un reto grande para nosotros, una gran responsabilidad como club y Brian, como jugador, de dejar las puertas abiertas, de consolidarse, y por qué no pensar en estar en uno de los equipos top de Europa, entonces, esa es una de las grandes apuestas, y estamos muy contentos por eso, adicional a eso, reforzamos, aprovechamos el viaje, reforzamos el tema del convenio con el Real Zaragoza, tuvimos a la edición medina allá, por cuestiones casi que esta deportiva se no pudo jugar, y vamos a potenciar mucho nuestras fuerzas básicas, mandando a los jugadores a que hagan su acondicionamiento allá, y en un momento determinado, que para mejorar la vida de los jugadores. Presidente, ¿qué hace que Brian se decía por el equipo italiano, y no por algunas apuestas que tenía también del fútbol profesional colombiano, caso Atlético Nacional? La verdad, lo de Nacional fue cierto, pero ya había, ya estaba por delante la propuesta de allá, y es una propuesta tentadora más en lo deportivo, que quizá en lo económico, es importante para el club obviamente, pero abrir esa puerta como les decía ahora, abrir esa ventana, yo creo que pocos clubes lo tienen, adicional a eso quedamos dentro de la negociación, se hizo el convenio también para nuestras fuerzas básicas, para la posibilidad de que los fútbol vayan allá y se capaciten, entonces ya estaba hablado, ya estaba hablado, y yo creo que en mi carrera como directivo he tenido esa característica, que una vez doy la palabra, espero hasta el final, si eso no se concreta, busco otras opciones, porque era una gente seria, un club serio, y de hecho, así lo terminamos, de hecho, en la rueda de prensa, el director de Portugal, el doctor Mauro Meluso, hizo énfasis en eso, que en Europa no se veía mucho de eso, que de palabra hubiéramos sostenido en negocio, muy a pesar que hayan otras ofertas, quizá iguales, quizá inferiores, pero que no tocamos otra opción, hasta que eso no tuvo un término, la sea, yo fue feliz término para nosotros. ¿Podemos hablar de altas? ¿Altas del equipo? No, todavía no, todavía no, estamos esperando, el primer entrenamiento con el nuevo cuerpo técnico, entonces, como les decía ahorita, ya que ha dado la valoración, que propiedad lo haga, y que jugadores nos piden, de acuerdo, es que hay dos o tres opciones con jugadores, miraremos quienes van entrando, saliendo en la institución. ¿Puedo recordar cifras de la transformación de Brian, y lo de Jefferson Luque, al fin sería una oferta de Caramanga? Las cifras, eso son cosas confidenciales, hay un alto uso de confidencialidad, y lo de Duque, está aquí, usted de todos se sabe que está en la casa de Duque, me pidió el favor que, que quería venir a entrenar, obviamente aquí está, y esperando cualquier opción que le presente a él, si nosotros le podemos ayudar, pero nadie, todos sabemos las condiciones de la fiera como goleador, y con seguridad que le resultará algo bueno, sea en el fútbol de acá o en el fútbol de afuera. Presidente, ¿hay alguna posibilidad de que Jefferson se quede en Leones? No, como les digo, esta es la casa de él, pero yo creo que Jefferson está para equipos de mayor trayectoria, de mayor, aunque si él en un momento determinado dijera, quiero jugar acá, pues nosotros las puertas están abiertas, es una prenda de garantía para cualquier técnico, para cualquier club, pero yo creo que en el momento que él está en la edad que está, todavía tiene mucho fútbol para dar, y muchos goles por hacer en la edad o inclusive en el estantero. Felipe Jaramillo, Jason Medina, Vera, Felipe Gómez, Ceballos, son realidades inmensas del club, o sea que se apuesta profundamente a esta cantera, pues prioridad, uno va, y qué bueno, en buena hora que llegue el Progencio Hernández, que le pone la lupa a estas divisiones menores. ¿Qué nos puede decir de Felipe Jaramillo? ¿En qué va esa negociación? La de Medina. Felipe Jaramillo tiene una opción de compra con millonarios, hasta el 30 de diciembre de este año, supongo que la van a hacer, igual pues oficialmente no he tenido ninguna comunicación, por el desempeño que tuvo en este primer semestre, creo que hace los méritos para que un club como millonarios haga uso de esa opción de compra, me han preguntado mucho por él, pero como les decía ahora, los documentos están firmados, yo tengo mucho respeto por todas las instituciones, y hasta que millonarios no digan otra cosa, él es jugador de millonarios, y eso Medina igual, tiene contrato hasta el convenio de préstamo, hasta el 30 de diciembre de este año, lo han preguntado muchos equipos, pero yo simplemente los remito a la América de Cali. Lo que decía de las fuerzas básicas, ahora con esta ventana que abrimos, le reitero que vamos a reforzar mucho, a mejorar mucho nuestras fuerzas básicas, y pronto tendrá noticias de jugadores de la sub-20 y de la sub-17, que van a ir a Europa a hacer esa pasantía. Presidente, ¿quiere decir eso que es posible que no lleguen jugadores de otros clubes? ¿Se va a trabajar 100% cantera o sí se puede abrir esa puerta? No, la puerta siempre está abierta, nosotros somos, aquí es por méritos, por condiciones, siempre le tiramos, jalamos mucho para el lado del jugador antioqueño, pero no somos excluyentes, y aquí hemos tenido grandes jugadores de otras regiones, como Víctor Cantillo, Jalín Suárez, y vienen y marcan una diferencia, y tienen la puerta abierta de acá. Obviamente, con el visto bueno, el cuerpo tenga. Gracias. Presidente, voy a darle. Muchísimas gracias. Como es todo. Muy bien. Muy bien. ¡Viva! ¡Viva!